25 casos, aquí lo pueden ustedes ver, y vamos a estar viendo este tipo de días con decenas de casos positivos confirmados nuevos, dado también la fase en la que nos encontramos, que ya es fase 3, es una fase ya avanzada de la epidemia, donde la dispersión pierde de alguna manera la posibilidad de poder rastrear los casos positivos, confluyen los brotes comunitarios, y bueno, pues es donde el esfuerzo de los hospitales se va a hacer sentir en las próximas semanas que usted coopera, quedándose en casa. Casos descartados 427, recuperados 18, casos sospechosos casi igual a los casos confirmados.